El CrossFit tiene diferentes metodologías para poderse realizar. Ejemplo, se puede trabajar por tiempos, por repeticiones, por bases y obviamente todos los entrenamientos tienen un fin, ya sea mejorar la resistencia, mejorar la fuerza, para hipertrofiar. Todos los entrenamientos tienen un fit, por eso es importante planificar las clases antes de ir. Es uno de los entrenamientos donde tenemos más alta intensidad. Refuerza mucho las capacidades físicas como son la flexibilidad, la coordinación, la fuerza, la resistencia y te da muy buena condición física. El CrossFit no solo ayuda a tener buena condición física, sino que también es un espacio donde tú aprovechas para hacer actividad física de una manera diferente. Es uno de los entrenamientos más altos, pero que te da muy buena capacidad. Se divide por words y cada uno de ellos tiene su nombre. CrossFit ha sido una rutina de ejercicio físico a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de nuestro estado anímico, ha mejorado muchísimo. Llevo en CrossFit alrededor de tres años practicando unas rutinas todos los sábados en horas de la mañana. Es una rutina que se hace prácticamente puro ejercicio físico, midiendo tiempo, midiendo resistencia, mejorando potencia. El CrossFit ha sido una de las rutinas que ha mejorado a nivel, lo digo personal, me ha mejorado mucho el estado físico. Una parte es un hábito que se creó en mí y ha sido una de las rutinas que ha creado en mí esas ganas de entrenar, de esforzarme más, de exigirme más. Están todos y todas cordialmente invitados a las clases de CrossFit en el gimnasio municipal. Se hacen los días sábados, las primeras a las cuatro y media de la mañana y la otra a las seis.